¡Suscríbete y activa la campanita! Salamandes, acabo de encender la cámara y me he dejado la tarjeta de memoria en casa. No tengo tarjeta de memoria para grabar. Así que voy a tener que grabar con el móvil. Disculpad si de calidad o de sonido no queda muy bien, pues porque no tengo otra cosa. Yo estaba súper contenta porque he puesto a cargar la cámara por la noche, me he preparado todas las cosas. Digo, bueno, bien, bien organizada que vengo hoy. Sí, mira. Bueno, es mayo y vamos a hacer ya casi dos años escalando y dos años con el canal. Y entonces quería hacer un vídeo un poquito diferente. Digo, a ver, cuando empezamos a escalar no sabíamos hacer dominadas. Entonces el reto fue aprender y poder hacer una dominada. El siguiente año escalando, pues ya que sabíamos hacer una dominada, el reto era conseguir hacer más de una dominada. Ahora que eso ya lo tenemos conseguido, se me ha ocurrido. ¿Y si les ponemos peso a las dominadas? Nunca hemos hecho dominadas con peso, o sea, no vamos tan sobrados. En niveles principiantes no hace falta ni de coña, ¿vale? Y en nuestro nivel tampoco, seguramente. Pero de hecho, oye, por curiosidad, vamos a probar. La cosa es que necesito engañar a alguien. ¿Algún salamandro? Que si es que ya los tengo localizados. A ver si se dejan engañar. Aquí están. Los salamandros que estaba buscando. Oye, Pablo, ¿te vas a dejar engañar o no? ¿Para qué? Para hacer dominadas. Y luego hacemos resi. Ah, espera, espera, espera. Esa eres la movida que me quieres gastar más peso de tu que todavía yo. Hacemos dominadas y luego resi, venga. ¿En serio? Sí. ¿Qué haces? Estás lastrado para las dominadas. No, pero ¿no te lo tenías que traer de casa? Que nos lo ponemos aquí. No, no, no. El peso. No, no, no. No, no. Que va Coge la de 5, ¿no? No hagas el panoli Primero 5 y luego 10 Y luego 15 y luego 20 Es mucho Yo me imagino que esto Me lo voy a inventar Esto alguien que supiera estaría bien Ahora te preguntamos a mí Pero yo creo que esto irá pues como así, ¿no? Y esto se engancha ¿A un mosquetón? Ah, claro Oh, sí, nene Uh, uh, uh Oh, you sexy for my love You sexy for my love ¿Qué hace Paquillo? Paquillo Y si le llamamos Ah, es verdad Todavía estamos buscando nombres Para nuestra magnesiera Magnesito, ¿o qué? No te mola magnesito No me gusta nada ¿Te podemos llamar Ambrosio? ¿Sabes qué pasa? Como el mayor retomo de los ferreros 12 Bueno, pues entonces habrá que esperar A los nombres de los Volaba más Paquillo Juanete Rodolfo Yo no Rodolfo Nombres con personalidad Rodolfo era el reno Nombres con personalidad Vale, vale Estampana de Joe Igual habría que buscarle un nombre Como con poca energía Sabes como que No creo que se va a caber Es que se va a poner más humo cada uno Y así no nos metemos que quitar Y yo pensé que aquí me iba a caber Qué optimista Yo pensé que iba solamente Solo una pierna Tampoco La espalda no te cabe Pero que luego te lo vas a tener que sacar Pero que luego te lo vas a tener que sacar Porque no lo has abierto Porque no se puede Como venga, lo que se puede Luta Para eso Ven, acércate Ven, ven A ver Esto se saca por aquí Que no lo puedes sacar Que es el doble de ancho Nada, cabetón Por sus narices Lo va a romper Para sacarlo Ah, es verdad Y no eres tan listo Como nadie pensaba Bueno, pues lo primero Vamos a hacer una dominada Sin peso A ver Qué tal nos sale ¿Por qué nos miras cuando bajas? Porque no Ha quedado muy Muy oceno No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!